Hey Brons, empieza mi aventura. Voy, me dirijo al Pokémon Go Fest de Madrid de este fin de semana, pero antes quería hacer una pequeña parada, ¿vale? Quería hacer una parada en lo que viene siendo una ciudad que realmente está muy chetada, muy chetada, y que la verdad es conocida, ¿vale? Porque vas allí, haces una ride y se llena el momento y tal. Mi idea es pararme en Zaragoza, ¿vale? Estar ahí un día, enseñaros un poquito pues todo, la zona, y nada, luego continuar de Zaragoza a Madrid para prepararnos para ese, lo que viene siendo Go Fest, el primer Go Fest en España, que me hace muchísima ilusión, así que empieza mi ruta, ¿vale? Empieza mi ruta para allí y os voy a enseñar un poquito todo, así que nada, estoy ya en Barcelona, he ido a coger un ave para ir para Zaragoza, que tengo una hora y veinte, creo, hasta Zaragoza, y ahora vamos para allí, a ver qué ocurre del día de hoy. Hey Brons, ya estoy del tren, una hora y veinte, de las cuales una hora y cuarto habré estado durmiendo, así que viaje cómodo, plácido, ¿eh? Madre mía, ahora abro el juego a ver qué es lo que hay por aquí. Hey Brons, pues de momento aquí mismo, donde la estación de tren, nada de nada, ¿eh? Ahora veremos a ver por ahí. Qué bronsitos me han venido a buscar, mi amigo Sergio y Andy, ¿qué tal? Este es el lanzador de bolas profesional, que están por aquí, por Zaragoza, Sergio vive aquí en Zaragoza y tal, y la verdad que me han explicado que esta zona, o sea, estaba reventada de paradas y tal, ahora os enseñaré cómo está ahora y cómo estaba, ¿no? Porque la han barrido un poco, la han barrido un poco. Pero bueno, veamos a ver el antes y el después, de todas maneras os digo, está chetao, no solo esta zona, o sea, te vas un poco por ahí. Ahora os enseñaré, o sea, es que es brutal la ciudad, ¿eh? Ojalá fueras todo mi barrio, para jugar al Zaragoza. Sí, claro. Está bien. Os enseño que hay Brons, mirad que hay Brons, o sea, es lo que pasa que sí que es verdad que esta zona, dicen que era una auténtica pasada, una locura. De todas maneras, es que me da igual. O sea, mirad cómo está, todo con módulos, gimnasios a tutiplén. Yo qué queréis que os diga. He estado en Taiwán y hay zonas de Taiwán que no tienen nada que envidiar, ¿eh? A esto. Ya os lo digo. ¿Esa zona de cómo estaba? Sí, esto es. O sea, claro, me comentan que estaba tal que así. Espera que lo pongo aquí para que se vea mejor. Así, qué Brons. O sea, esto es una foto, ¿eh? Mirad cómo estaba. Justo esta zona, ¿no? Justo. Sí, sí, donde estamos. Donde estamos, que es un campo de fútbol y lo que, las paradas y tal, son los grafitis que rodean todo el campo de fútbol. O sea, que realmente, realmente descomunal. Pero, o sea, cómo llegaba a estar. Guau. De todas maneras, ya os digo. Algo pillamos, seguro, ¿eh? Quibrencitos, vamos a hacer un Landorus que tenemos por aquí. Pero, vamos, es que estos gimnasios es la caña, ¿eh? O sea, te metes y hay gente siempre. Vale, aquí realmente somos cuatro, pero... Bueno, yo no sé dónde pasa la gente. Porque no... No sé, un poco raro. Pero bueno, mirad, ¿20? O sea, ya somos 20. Es increíble, que Brons. Esto cae como nada. Pues nada, por eso me invita tanto la gente de aquí, ¿eh? De Zaragoza, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque no sé yo. Pero bueno, mirad que va a caer esto en un periquete. Se fue Zapdos y llegó el Andorús, así que... Vamos a ver si lo sacamos en Shiny, ¿no? Estaría bonito. Un recuerdo bonito. Claro que sí. A ver, son... Pues ya veis que hay Brons. En 30 segundos está el Pokémon ya listo, prácticamente. A ver si sale... Bueno, Shiny, ya os digo. Este, bueno, bueno, no lo tengo en esta forma. Tengo el 100 de la otra forma, que ya lo tengo chubido y todo. Pero bueno, este es... Está bien, ¿eh? Por esta forma es un poquito peor de la anterior, pero está bonita. Sí, señores. Venga. A ver qué tal. Un Shinisito, venga, va. Un Shinisito. Y también conseguimos cositas. Claro, claro. Bueno, voy a hacérmelos todos, ya os digo. Todos los que haya por aquí, me los voy a hacer. Venga, va, dámelo Shiny. Dámelo Shiny. A ver. Pum. Pues no. No es Shiny. Capturado. Potenciado por el clima. No sé cuál es el 100, la verdad, pero este no. Desde luego que no. Desde luego que no. Bueno, mírate, aquí Brons. Tengo lo de Gumi que no lo pude hacer por el día de la comunión. Os acordáis que... Que no pude, así que... Yo no sé cómo lo haré, porque capturar gumis no me va a ser fácil, ¿sabes? No me va a ser fácil, pero bueno. Veremos a ver. Y tengo un Sandygast aquí de la cajita, que puede salir bueno. A ver si soy capaz de darle por lo menos medianamente bien, porque veo que está peleón. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahí estamos. Valoro. Nada, nada de nada. Y tengo también esto que yo creo que lo tengo liquidado. Mirad. Pum. Y podemos recoger todo esto que es. Ahí estamos. Experiencia, polostelar y un Lapras. Y un Lapras. Esta es la parte uno. Y la parte dos llegará más para delante. Uno, dos, tres. Perfecto. Para adentro que está. A ver. Son malos, ¿eh? 2504 era muy malo el mío. Ahí está. Vale. No creo que haya más. No sé si hay... Tengo todo esto que ya lo haré de recoger el lugo. Y esta investigación temporal del Pokémon Sleep, pues tengo que ponerlo a dormir el tema del Sleep también. Vale. Pero bueno, tenemos aquí el Slacos, que podría salir en Shiny. Tengo buenos recuerdos, ¿eh? Porque los puedo conseguir... Estos los puedo guardar. Porque claro, son de una ciudad que yo no... Que lo tengo, pues eso. Bastante lejos. Y así, pues como quedan de aquí, pues oye, me gusta. Me lo guardo. Aquí, señor, molaría sacar un Shiny hoy, ¿eh? Molaría mucho. Vale. Esto por aquí. Perfecto. 425, lo podemos guardar también. Uno, dos, para adentro. Volaría capturar el Snorlax, ¿eh? Voy a intentar hacer que... poder capturarlo estos días. Claro, para que lo tienes que hacer 90 minutos. Uy, mira qué bueno es este. Lo tienes que dejar 90 minutos durmiendo. O sea, mientras coma hoy, puede ser que lo dejemos, ¿vale? Y así, pues, queda maravilloso. Maravilloso. Vale. Pues ya estaría Keybrons esto de por aquí. Nada, voy a seguir capturando. Keybroncitos, otro. Otro que me he hecho. La verdad, aquí da gusto, ¿eh? Porque entras al gimnasio y... ¡Uy! ¡No! ¡Keybrons! ¡Que me había! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Keybronsito es el segundo! ¡El segundo Shiny! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo digo, lo he mirado así porque estaba con la historia esta. Estaba mirando que no se viera. ¿Veis que aquí hay como el reflejo? Y ya nos daba como que no me va a salir el Shiny. Pues toma. Pues aquí está. ¿Y ahora qué? ¡Oh, qué recuerdo más bonito, Keybrons! ¡Qué recuerdo más bonito, Keybrons! ¡Ujú! ¡Y 91! ¡Qué pasada! ¡Guau! ¡Qué recuerdos, Keybrons! Voy a tener más bonitos. Mirad. ¡Cómo mola el Shiny que acabamos de pillar! ¡Sí, señor! ¡Me encantó! ¡Buah, Keybrons! Vamos a parar a tomar un café aquí. Pero, o sea, tengo muchas ganas. Esto ya lo veréis próximamente, ¿vale? En otros vídeos, creo, porque me voy a hacer toda esta zona, todo. A ver si mañana puedo disfrutarlo y hacerme una buena ruta, ¿vale? Porque hoy, la verdad, que me quieren llevar a comer por allí y tal. Pero, bueno, algo haremos todavía. Pero ya os digo, ¿eh? O sea, cómo mola la ciudad. No me diréis que no. O sea, cómo mola la ciudad. Y yo voy a seguir haciendo raids. Bueno, claro que sí. Keybrons, comprando carbón para la barbacoa que vamos a hacer. Y, ¡ojo! No, era demasiado sacar otro Shiny. Pero bueno, se ha intentado Keybrons. Keybronsitos, huevo de cinco, aquí en el coche. ¿Vamos? Pues nada. F, a pesar de que sea bueno. Nada, F. Keybrons, tenemos exhibiciones. Voy a exhibir a Mikumala. Ahí lo tengo. Mira qué bonito el... Mira qué bonito el rango 3. Complicado, ¿eh? Superar eso. Bueno, pues eso. No estoy en Zaragoza, Zaragoza ahora mismo, Keybrons. ¿Vale? Pero aún así, mirad, ¿eh? Hay una zona muy chula donde está el parque, tal, no sé qué. Vamos, vamos a hacer la barbacoa por aquí. Así que, maravilloso. Maravilloso. Luego cebaré esto. Me pongo aquí un ratico. Para las puntitas. Mola, ¿eh? Mola. La verdad que está así cargadito una zona. De un pueblecito. Sí, señor. Bueno, Keybrons. Pues me voy a despedir por aquí, ¿vale? Ya habéis visto que la ciudad de Zaragoza, la verdad es que está a reventar. A reventar. Y me encanta, me encanta. Mañana intentaré ir para allí. Lo que pasa, ya te digo, tenemos organizado una pequeña proceso para comer y eso. Y bueno, vamos a intentar disfrutar un poquito de la comida, de la estancia aquí con amigos y tal. Y nada, a ver si mañana puedo darle mambo a lo que viene siendo la ciudad un poquito, ¿vale? Y traeros un poquito más de la ciudad, de todas esas zonas. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Que reventéis el botón de like. Comenta lo que te dé la gana. Suscríbete la campanita. Siempre. Y mucha suerte en tus capturas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!